Vamos a ver que se ve Vamos a darle Espacio, espacio, para ahí Va a pasar Es que se ha rampado muy grande Tiene que subir así Tiene que subir despacito Ahí, ahí Muy bien, muy bien, máquina Ah, que estoy aquí Ahí está, te voy a hacer una topista para esto ¡Vamos a torcer a mí! ¡Hala!